Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video que vamos a grabar aquí en mi huerto casero. El día de hoy nos toca hablar acerca de la garrita de oso, que como podrán ver, este nombre recibe esta suculenta por la forma en que adquiere sus hojitas. Va adquiriendo como estos piquitos, que por eso se le denomina garrita de oso. Principalmente su nombre científico es Cotiledon tomentosa. Algunas personas emplean mal su nombre diciendo tormentosa, sin embargo es tomentosa, sin la R. Es una suculenta originaria de Sudáfrica, específicamente de la provincia Cape, y principalmente es una hermosísima, de verdad suculenta, porque es impresionante ver como conforme ella se va desenvolviendo, va adquiriendo esta forma de las garritas de oso. Además de que estos piquitos se le van poniendo de color un poquito más cafecitos conforme pasa el tiempo. Pues al principio, como podrán ver, no tiene los piquitos, como lo podemos ver de este lado, y posteriormente se le van haciendo poco a poco. Principalmente, es una suculenta de semisombra, y que solo la podemos poner a pleno sol durante 3 o 4 horas. Pero recuerden que como cualquier suculenta, la tenemos que ir adaptando poco a poco. No podemos dejarla totalmente al sol, porque si no, se nos va a quemar. La suculenta requiere de poca iluminación, y crece entre 30 y 70 centímetros de alto. La temperatura mínima que ella nos puede tolerar es de menos 5 grados centígrados. Entonces, si ustedes viven en un lugar frío, es una suculenta ideal para ustedes, y nos puede aguantar hasta 20 y 28 grados centígrados. Sus hojas, como podrán ver, son gruesas y carnosas, y se asemejan en esta partecita a la garrita de oso. Requiere de un sustrato con excelente drenaje, y no debemos de dejarla a sol intenso. Al menos debemos de colocarla antes del mediodía, en el sol, porque si no, pues se puede quemar. Es una suculenta que se puede llegar a quemar con muchísima facilidad. Uno de los tips que yo he visto es que si ustedes quieren intensificar sus colores, tenemos que esperar entre un riego y otro. Esto lo conocemos como estresar prácticamente a nuestra suculenta, y eso va a ocasionar que se intensifiquen sus colores. Miren, les voy a mostrar esta hoja, por ejemplo, que todavía no se le ponen las puntas de color marrón rojizo, en cambio, esta que tenemos de este lado ya se le puso de estos tonos, esta que tenemos de este lado, de igual forma ya adquirió estas tonalidades, en cambio, las otras hojitas que van creciendo, pues todavía no lo adquiere. Y si ustedes quieren reproducirla, la podemos reproducir por medio de semillas, retoños y esquejes. Es decir, si nosotros tenemos alguna hojita de la barrita de oso, aquí yo guardé una que está un poquito seca. Supongamos que ella se encuentra en perfectas condiciones, que la acabamos de cortar, y lo que debemos de hacer es sembrarla directamente en el sustrato. Sería reproducción por esqueje, por medio de la hojita que aquí tenemos. Y también la podemos reproducir por medio de tallos, tallos que generalmente ustedes van a ver, miren, aquí ya tiene dos, este y este, y de hecho por eso preparé esta hermosa macetita, porque aquí voy a sembrar uno de los esquejes de las garritas de oso. Vi que este tallito está un poquito flojo, miren, y además ya trae un poco de raíces, entonces eso nos va a beneficiar, porque al elegir un tallo lo podemos hacer de esta manera. En caso de que el que ustedes vayan a querer reproducir todavía no tiene raíces, no se preocupen, simplemente hay que colocar la punta en un enraizante, como es el radix 10.000, y vamos a sembrar directamente en nuestra maceta. Yo aquí ya había hecho el espacio para poder colocar mi garrita de oso, va a quedar de esta manera. Lo que tenemos que hacer es esperar a que sus raíces se vayan desenvolviendo, para que ella nos empiece a dar muchísimas más hojitas y poco a poco vaya creciendo. En primavera y verano nos llega a dar flores en forma de estrella, que generalmente pueden ser de color amarillo o naranja. La verdad es que las flores están hermosas. Yo todavía pues no la tengo con florecitas, pero aquí les voy a poner una imagen que están viendo en este momento, para que vean cómo es su floración. En cuestión riego, hay que regar específicamente cuando el sustrato ya se encuentre seco. Yo siempre les he dicho que toquen con la yema de sus dedos, y si el sustrato ya está seco, podemos regar. Es de poco riego porque retiene mucha humedad en sus hojas y en sus tallos. También podemos colocar un palillo en el sustrato, y si el palillo sale seco es que entonces ya necesita riego. Hay que tener mucho cuidado con la cantidad de agua que le ponemos, porque retiene bastante agua entre sus hojas y sus tallos. Entonces, si nosotros nos pasamos de riego, igual que en cualquier otra suculenta, pues nuestra garrita de oso va a morir. En cuestión crecimiento, es de crecimiento muy lento y son delicadas, porque conforme van creciendo, pues obviamente tenemos que irle dando más espacio. Entonces, pues una vez que ustedes vean que ya no cabe en la maceta, pues es un momento ideal para poder trasplantarla a otra macetita. En cuestión sustrato, yo le puse tierra de monte, y tiene una que otra piedrita, además de que le he puesto, como siempre lo han visto en mis videos, carbón para evitar el encharcamiento. Como podrán ver, pues está todavía muy chiquita mi garrita de oso. Y en cuestión costo, fíjense que esta es una de las suculentas que es más cara a comparación de otras. Y hay que recordar que, pues conforme las suculentas van saliendo, pues algunas se ponen más de moda que otras. Ahorita, por ejemplo, pues tenemos muy de moda lo que es la garrita de oso, la garra de león, la que es en forma de delfín, que también la vamos a sacar próximamente en video, porque pues yo la tengo aquí en casa, y la verdad es que ahora sí no me ha dado tiempo ni siquiera de grabarla. Pues espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal. Y por favor, el algoritmo de YouTube no nos está sugiriendo para que lleguemos a otras personas. Si ustedes conocen alguna persona que tenga la garrita de oso y que quisiera saber acerca de sus cuidados o acerca de otra plantita que yo ya haya sacado en el canal, les pediría muchísimo de favor que compartan este video para poder llegar a más personas, porque cuando el algoritmo de YouTube no nos está sugiriendo, tenemos que hacer muchísima difusión, darle like al video, suscribirse al canal. En la caja que se encuentra aquí abajito van a encontrar una campanita en donde podemos activar absolutamente todos los videos que yo suba semana a semana. Y esto nos va a ir ayudando para que YouTube se dé cuenta que sí están viendo los videos, que sí les agradan de cierta manera y me van a apoyar muchísimo. No olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba mi huerto casero 17. Saludos.